Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno Yo partiré soñando en busca de colores nuevos Y cuando las murallas se caigan de miseria Yo volveré cantando fruta de chacarera nueva Y cuando los silencios rompan su mordaza Me volveré camino, me volveré canción del alma Agua de los tiempos ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Y cuando la memoria descanse sobre el pueblo Mis manos serán ríos, mi compra será misterio Y cuando nada es todo, y cuando todo es nada Cuando la tierra brote, cuando no cicatrice el alma Agua de los tiempos que corren por mi cara Como un amor de siglos, como una nueva madrugada